Llegaron a internet los duertos, los más recientes, la composición de un saludo al paréntesis. Llegaron a internet los duertos, los más recientes, la composición de un saludo al paréntesis. Llegaron a internet los duertos, los más recientes, la composición de un saludo al paréntesis. Llegaron a internet los duertos, los más recientes, la composición de un saludo al paréntesis. Llegaron a internet los duertos, los más recientes. Llegaron a internet los duertos, los más recientes, la composición de un saludo al paréntesis. Llegaron a internet los duertos, los más recientes, la composición de un saludo al paréntesis. Llegaron a internet los duertos, los más recientes. 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 Porque a todo el mundo le abrigo No me voy a llenar, no me voy a llenar No me voy a llenar, no me voy a llenar En tu cintura en un solo corrido Me quedé en el recuerdo mientras llegué arriba Aquí en mi corazón tú Y tus buenas posiciones Y la luz o de tus amores Y el creador de la luz Y tiene muchas cosas reales Y mi piel me da pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Hoy tienes que vivir contigo Y la luz a tu ciencia Y tú serás la de la dueña La dueña de mi corazón Me voy a llenar, no me voy a llenar ¡Gracias!